Hola amigos y bienvenido a otro episodio de Momentos Mágicos. Hoy estamos en Manhattan, estamos en el distrito financial de la ciudad de Nueva York en Manhattan y hoy les quiero compartir una foto que yo he tomado con mi papá hace como 6 meses, hace como 37 años, él empezó su carrera aquí en la ciudad de Nueva York porque él quería una vida mejor para nosotros, para su familia y él no estaba ganando el dinero que quería enseñando como un maestro, entonces empezó de nuevo, de cero, y hizo su entrenamiento aquí en la ciudad de Manhattan y en ese entrenamiento él aprendió todo de lo que ha podido, de la borsa, de las finanzas, de todo. Y 37 años después nosotros regresamos a este mismo punto donde ha estudiado mi papá y nosotros tomamos esa foto juntos. y hace dos meses yo tuve la suerte de abrir mi propia oficina y esa oficina está aquí, dos cuadras de donde tomamos la foto mi papá y yo. Y yo abrí esa oficina aquí para conectarme más con mi papá porque mi papá es mi hero, mi mentor, mi mejor amigo, mi luz, entonces yo quería sentirme conectado con él aquí, pensando, tú sabes, si él podría empezar o si él pudo empezar su carrera acá, yo también puedo. Y con esta conexión que tenemos, me siento muy orgulloso a compartir este momento con ustedes, el momento, de hecho, me mandó un email mi papá, me dijo, mira, quizás algún día cuando tú tienes hijos, tú puedes regresar a este punto con ellos y quizás ellos van a empezar su carrera, su empresa aquí en Manhattan también para que pueda ser la tercera generación que está viviendo ese sueño. Así que gracias por compartir este momento conmigo, con mi papá y con toda la mágica que existe aquí en esta ciudad. Gracias. 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 Gracias.